S.M. Radio más cerca de ti. 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 del emperador para defender sus tierras, para conquistar tierras. El caballero es un conquistador, sí, el hombre caballero siempre es un hombre que conquista, que es muy bueno para conquistar, que tiene este porte de caballero, que abre la puerta, que se porta como un gentil con la gente, pero el problema es que una vez que te conquistó, sigue conquistando, ahí es a donde se acaba la gracia del caballero, porque el caballero está hecho para conquistar, una vez que ya tiene un terreno, pues se va por otro, y así pasa lo mismo con las parejas, ya tiene una pareja, pues se va con otra. Cuando consigue lo que quiere, sigue conquistando, porque ese es su estilo de vida. Ahora, después pasaríamos en el reino al hombre príncipe, o a la mujer princesa, que es esta personalidad en la que todo es negociable, yo te doy si tú me das, yo hago esto si tú haces lo otro, o sea, la personalidad del príncipe como fue en aquellos tiempos, siempre era negociar algo a favor mío, te doy esto a cambio de que tú me des esto otro, porque así es, así era, la princesa iba a dar el reino, pero a cambio de que alguien le salvara la vida, y de que luchara contra los dragones en los cuentos, así siempre ha sido. Entonces, pues llega un momento en que ese amor tan condicionado no es lo que estás buscando en tu vida. Así es que yo te digo hoy, ¿quién es realmente el hombre que merece una reina? ¿El bufón, el caballero, el príncipe o el rey? Ser rey significa tratar a tu pareja de verdad como una reina, tratar a tu pareja en verdad como de la alta, de la más alta esfera que existe, porque tu pareja no es para lavar o planchar o sacudir o tener hijos o cuidarlos, estás en un error cuando conviertes a tu pareja en cenicienta, el cuento del matrimonio es al revés que en los cuentos, no vivieron muy felices, a partir de que se casaron, él empieza a dejar la ropa tirada o empieza a comportarse en una forma equivocada. Si tú realmente quieres mantener una buena relación de pareja, ser rey de tu reino, y en un reino no había dos reinas, nunca. Así es que el rey de su reino siempre va a tener una sola pareja, la va a tratar como una verdadera reina, y va a ser él para ella todo el tiempo, y va a ser ella finalmente la más importante en todo el reino. Ojalá y así sea tu relación con tu pareja. Héctor, ¿habrá una relación, un hombre o una mujer, que sean las tres personalidades al mismo tiempo y que funcione? O sea, que puedan ser bufón, que puedan ser caballero, sin llegar al... Sin las partes nocivas. Exactamente. Yo creo que sí, la verdad es que los reyes, si tú lees algunas historias de los reyes, los reyes eran hombres muy completos, o sea, sabían jugar, sabían divertirse, sabían ser caballeros, sabían conquistar, sabían luchar con su ejército, salían al frente los reyes, hoy no, hoy mandamos a los soldados, pero nosotros nos quedamos en nuestras tierras, ¿no? Este, y de alguna manera también sabían negociar, ¿no? O sea, yo pienso que un rey tiene todas estas cualidades, porque puede ser gracioso, puede ser un caballero, puede ser un buen negociador, pero al final sí va a tratar y va a poner a su pareja en el más alto nivel de su reino, que es el que le corresponde a la persona a la que tú dices amar, ¿no? A la persona que más amas. ¿La relación puede comenzar a fallar cuando caen en zona de confort? ¿Puede ser un detonante? Sí, por supuesto, cuando ya das por hecho que ya está contigo, que no, eso no va a cambiar, sí, sí va a cambiar, hay matrimonios que se han separado, aquí en Querétaro tenemos un récord de dos años, en el Inegi lo puedes buscar, se divorcia un porcentaje importante de parejas antes siquiera de los dos años, se casaron con una expectativa tan alta que no es cumplida por sus parejas y se divorcian. Pero es precisamente por lo que acabas de mencionar, ¿no? Al bufón se le acaban los chistes, al caballero se aburre, obtiene lo que quiere y sigue su camino, y el príncipe tal vez ya no negocia, ya no hay esa reciprocidad, exactamente. Claro, y condiciona todo. Entonces, el verdadero amor es el amor de un rey, y cuando hablamos de Dios hablamos de un rey, y cuando hablamos de quién es la reina de la casa, hablamos de la mujer que tiene mayor edad en una familia, la decana, por decirlo, en la universidad. El respeto. Claro, claro, es esa persona a la que le merecemos todo, nuestro respeto, porque es la matriarca de una familia, es la mujer la que une a la familia, no es el hombre, realmente, en este caso de las parejas heterosexuales, es la mujer la que hace la unión familiar, es la mujer la que hace que los hijos se reúnan, la que hace que los padres y los hijos convivan, de verdad, ahí donde hay una buena mujer, hay una buena familia. Exactamente, y sí, sí lo hemos visto, porque también cuando, muchas veces cuando se termina este matriarcado, cuando la mujer parte, ya la familia se deshace. Se desintegra. Exactamente, ya no hay quien mueva esas piezas, y era una parte clave también de la familia, ¿no? Y como lo hemos dicho muchas veces, es la mujer la que hace diferencia en el mundo, es la mujer la que ha gobernado países que hoy se encuentran en mucha mejor condición que las que estaban cuando las gobernaron hombres, así es que creo que hay que darle una participación mucho mayor a la mujer en todo, en todo, porque realmente hay visiones que los hombres nunca vamos a tener, que sí la tienen las mujeres. No, y además que también las mujeres ya nos estamos abriendo camino en diferentes oficios, en diferentes actividades que anteriormente eran solamente de ustedes los varones, y ahora, bueno, he visto mujeres en obras de construcción, en vulcanizadoras, en gasolinerías, o sea, echándole ahí talacha y mecánica a los coches, o sea, de verdad es que ya nos estamos abriendo camino, pero aún siguen, aún siguen los temas tabús, también sigue también el machismo, en este tiempo parecería imposible, y parece increíble, que sigamos viviendo machismo, en laboral, en la casa, en general. Y además cuenta el número de gerentes mujeres que existen, y te vas a dar cuenta que el porcentaje ha de ser de un, cuando mucho un 8%, de un 100%, son gerentes mujeres, normalmente son los hombres los que asumen, y eso no quiere decir que no haya ingenieras, y que esas ingenieras no sean capaces, o sea, hay ingenieras de todo tipo, civiles, industriales, y la realidad es que se contrata más, se piensa que la mujer en la industria, por ejemplo, aquí en Querétaro yo lo he visto todo el tiempo, para recursos humanos y mujeres, nada más, pero en otras áreas, ¿por qué piensan que una mujer no puede tratar con un personal operativo? O sea, realmente es algo muy lamentable, pero sí, muchas industrias, incluso que vienen de Asia, ya sean chinas o japonesas, no permiten el acceso de la mujer, por su cultura, a las altas esferas, y bueno, no era el tema de hoy, pero realmente yo quiero poner a la mujer en el papel de reina, esa es la idea, porque así es en mi casa, así está mi mujer en ese papel, yo realmente la tengo en ese concepto siempre, y le mando un beso hasta Campeche, que ahí está ahorita con su mamá, pasando unos días para su salud. Muy bien, querido Héctor, recuérdanos tus redes sociales. Claro, con mucho gusto estamos en Fábrica del Éxito, en todos lados, arroba Fábrica del Éxito en Twitter, y estamos en Castillo Coach, tanto en Instagram como en Facebook, ahí nos pueden localizar, y muchísimas gracias, Cari, por tu amabilidad. Hombre, gracias a ti, como siempre, por acompañarnos cada lunes, y llenarnos también de todos estos temas súper interesantes, que nos sirven para el día a día. Gracias, gracias, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, y bueno, mientras tanto, vámonos a un corte, pero no se despeguen, recuerden que el hashtag del día de hoy, me pasó por chismoso, recuerden nuestras plataformas digitales, SM Radio Facebook y YouTube, si tiene que salir de casa, llévenos con usted, canal INTC, 216 en el sistema de cable, y vámonos a un corte, y regresamos, estamos en la desmañanera. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Volviste? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Watch2Go no solo es una tienda de relojes, es la mejor expresión de tiempo en tu mano. Al despertar somos más papás. No, más mamás. Somos más chefs. Más amigas. Somos más emprendedores. Más hermanas. Somos más creativos. Más empresarias. Somos más curiosos. Somos más tecnológicas. Bueno, somos más al despertar. En Guimilpan, Querétaro aprovecha preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados. Muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad. Con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de preventa. Terrenos campestres listos para escriturar. Con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo, a solo 20 minutos de Querétaro. En Guimilpan. Ya estamos de regreso, 7 con 21. Recuerde que está usted en la desmañanera. Seguimos agradeciendo, por supuesto, a todo nuestro amable auditorio que ya se conecta con nosotros. SM Radio, nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube. Y también recuerden, en el canal 216 de INTC, el hashtag del día de hoy, que ya los vamos a comenzar a leer. Queremos estar en contacto con ustedes, como siempre, como todos los días. Por andar de chismoso. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué te pasó a ti? Por andar de chismoso, Junior. Por andar de chismoso. ¿Qué te pasó? Se me quedó mi celular y se me rompió. Se te cayó tu celular y se rompió. Pero, híjole. No, y aparte, espérate. No era cualquier cosa. Era de gama alta. Entonces, ya me imagino. Pero, bueno. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida, como todos los lunes, a nuestro querido pastor Jorge Ocupido. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo estás, Cari? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludarte todo bien. Comenzando excelentemente bien la semana. Igual. Espero que tú también. Igualmente, pastor. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Cari, ¿tú has oído la expresión esa de que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra? Sí, claro. Toda la vida. Es un dicho desde la época de las abuelitas. Es un dicho muy antiguo. Y precisamente quiero leerte. Es una expresión que está en la Biblia. De ahí viene. Y quisiera que me dieras oportunidad de leerte la historia donde está contenida. Es muy breve. Está en el Evangelio de Según San Juan. Lo voy a leer. Dice, Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. A la hora y de eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? No, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, Vete y no peques más. Qué historia, ¿verdad? La verdad es que esto viene a colación, Cari, porque los ciegos a sus propias faltas son terribles con las faltas de otros. Se convierten en acusadores, pero también se convierten en jueces, sin ver sus propias fallas. Pero las palabras de Jesús son una bomba que desafiaban, pues, la costumbre de aquellos tiempos, ¿no? El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y lo que no dice también es importante, porque cuando se inclinó Jesús a escribir en el polvo, la pregunta sería qué escribió a la vista de todos. Algunos piensan que tal vez estuvo escribiendo la conducta de los acusadores. O sea, escribió adultero, ladrón, mentiroso, orgulloso, corrupto. Y entonces los acusadores se sintieron descubiertos, tal vez, y se fueron retirando hasta que no quedó ninguno. Finalmente Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dice, pues no, no quedó ninguno. Dice, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Los religiosos, la gente religiosa desde aquel tiempo y hasta hoy en día, los hipócritas no entienden la obra de Dios. La Biblia dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús, por amor, fue a morir a la cruz para pagar por nuestros pecados que merecían el castigo de sufrimiento eterno. Por eso, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree se tenga la vida eterna. Me quisiera imaginar una escena. Gary, en una ocasión fuiste llevada ante Dios por el acusador, o sea, Satanás. Ibas encadenada y te arrojó al piso. Tú estabas consciente de que eras culpable pues de mil delitos y ni siquiera te atrevías a levantar la cabeza. Estabas angustiada y sabías que merecías la pena de muerte. Y esto es algo que va a suceder. Todos vamos a enfrentar un juicio delante de Dios. Entonces Satanás le dijo a Jesús, a esta me la caché en pecado y según tu propia ley es digna de muerte. Jesús se agachó a donde estabas, te miró a los ojos, te mostró sus heridas en las manos, en los pies y te dijo, crees en mí. Y tú sentiste al momento un rayo de esperanza, un rayo de vida y le dijiste sí, señor. Entonces, eso cambió todo. Jesús empezó a escribir en el piso, bien clarito para que el diablo lo viera y escribió esto, como bien sabes, el precio de su rescate ya lo pagué con mi sangre. Entonces el diablo lo vio y se retiró. Jesús se levantó y le preguntó, ¿dónde está el que te acusa? ¿Dónde está el que te condena? Ya se retiró, señor. Entonces, yo tampoco te condeno. Ven a mis brazos, hija mía, y disfruta de mi amor. Qué fácil es juzgar a otros, qué fácil es atacar a otros y qué fácil es también reconocer que hay una obra de Dios de perdón, no de condenación para todo el que se arrepiente. Qué fácil es buscar ese perdón, qué fácil es buscar la salvación eterna viniendo al único correcto, ¿no? A los pies de Jesús. Y para los religiosos y para los hipócritas es necesario que dejen de atacar a otros, que dejen de condenar a otros, que dejen de juzgar a otros, porque la misma Biblia dice que si tú condenas, serás condenado, si tú juzgas, serás juzgado, pero si tú perdonas, serás perdonado. Entonces, es muy importante que dejemos de acusar, que dejemos de juzgar a otros y vengamos con nuestras propias faltas al único que puede perdonarlas. ¿Qué te parece, Karen? Muy, o sea, de verdad profunda esta reflexión porque viene de la mano de la palabra, como bien lo comentas, el que nunca haya pecado que tire la primera piedra y muchas veces como no nos pasa en la vida, somos juzgados aquí en la tierra y por quién, por nuestros semejantes, podemos empezar por la misma familia, muchas veces somos señalados, criticados, también vivimos en medio de tantas mentiras también que va inventando la gente sin darse cuenta de lo que la otra persona está viviendo, de lo que la otra persona de todas las batallas que está enfrentando y muchas veces no nos damos cuenta que el mismo, el infierno está aquí mismo, lo tenemos a veces delante de nosotros y no nos damos cuenta. Sí, Karen, la gente es capaz de juzgar y de acusar sin darse cuenta de que hay una, pues, de lo mismo que están juzgando y acusando son culpables, entonces, cuando tú pides juicio para otra persona delante de Dios o delante de los hombres, perdón, estás clamando porque a ti también te traiga juicio y traiga el castigo y mira, delante de Dios no hay medias tintas, por un solo, una sola falta eres merecedor al castigo eterno, o sea, más bien, no eres merecedor a la vida eterna, ¿no? ¿Quién puede perdonar esa falta? Jesús, solamente Él puede venir, cuando tú vienes a Él, solamente Él puede perdonar. nosotros como seres humanos tenemos que respetar a los demás, tenemos que, pues, abstenernos del juicio, no quiere decir que estemos de acuerdo con el mal ni que estemos de acuerdo con actos de injusticia, por supuesto que no, lo que quiere decir es que nos abstengamos de estar juzgando a personas, como dices tú, por cosas que ni sabemos y por cosas de las que nosotros también, seguramente, somos culpables, ¿no? ¿qué es mejor, el juicio humano o el perdón de Dios? Pues yo creo que el perdón, Es una alternativa mucho más de gracia para todo el mundo. Es correcto, Pastor, la pregunta se queda abierta, pero la respuesta ya la tenemos. Y, Pastor, recuérdanos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, Cari, mira, personal es en Facebook arroba Jorge Cupido y en el sello donde me pueden encontrar todos los domingos a las 11.30 es arroba el sello punto cuero. Ahí están las redes sociales del Pastor para quien guste ponerse en contacto con él. Y antes de irnos a un corte y de despedirnos y darte las gracias como siempre, Pastor, por andar de chismoso es nuestro hashtag del día de hoy. Por andar, pues mira, yo la verdad no me quiero adornar, pero yo no soy nada chismoso, honestamente. No me puedo acordar de algo. ¿Qué será? Pues no, no, Cari, perdón, no me, ahora sí que me agarraste en curva, no le he pensado. Ahorita comentábamos al inicio del programa con Héctor Castillo que muchas veces por andar de chismoso comentaba una experiencia, se cayó un ciclista, se paró un automovilista a auxiliarlo y el ciclista le echó la culpa al señor del coche y quería bajarse a ayudar y entonces le pasó por chismoso. Exactamente, sí, sí, a veces nos metemos en líos que no nos corresponden, eso es verdad, eso es verdad, sí, sí, tienes razón y tal vez así nos ha pasado, ¿no? que por querernos que enterar de lo que está pasando, yo veo, por ejemplo, un accidente en la carretera y es del otro lado, pero los del otro carril bajan la velocidad por chismosos y entonces no falta el que le pega al coche de adelante, eso ha pasado bastante también. Así es, así es, las cosas que nos pasan por chismosos, pero bueno, muchas gracias, como siempre, Pastor Jorge Cupido, muchas gracias. Un beso, Kari, que tengas una excelente semana. Un beso y un abrazo de regreso para ti y bueno, usted no se despegue porque vamos a un breve corte, estamos en la desmañanera, recuerden, nuestro hashtag del día de hoy, por chismoso, ¿qué le pasó por chismoso? Ya los queremos leer, ya queremos estar en contacto con ustedes, recuerden, nuestras redes sociales en Facebook, estamos como SM Radio, la desmañanera, por supuesto, en el canal 216 de INTC. Vámonos a un breve corte y regresamos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 mi cari, como te has sentido bien amigo, todo muy bien aquí como en casa eso que importante que veo público para que vea que todo está bien todo está bonito y yo acá, fíjate que estoy acá en Guatemala desde el pasado desde el pasado sábado en Guerrero salí desde el viernes de allá de Querétaro pero me tocó hacer vuelo de conexión o sea, amiga, me aventé como cinco horas en espera del siguiente vuelo a Guatemala es horrible dormir en un aeropuerto horrible, pero afortunadamente de ahí para acá he estado durmiendo mis horas todo bien, fíjate que acá en Guatemala ahorita está haciendo frío está haciendo frío, sí despertamos con temperatura baja ayer en la noche había temperatura muy, muy, muy baja pero está padre está divertido este tema de la conversión de los pesos a los dólares de los dólares a quetzales y demás se dan vida cara acá se dan vida cara acá ¿más cara que en San Miguel? yo creo que sí, amiga porque ahí te va ayer quise comprarme unos calcetines de los que me gustan de diseño y yo dije oh, los quiero porque eran de los de la muñeca del juego de calamar y dije los tengo que tener ¿no? y ya cuando voy y pregunto y me dicen no, este yo era un aproximado de 60 pesos el bar de calcetines en el Tepetate me los venden 20 baros y si le llevo arriba de 4 me los baja 15 o sea ¿qué le pasa? entonces digo acá sí se da mucho eso en los centros comerciales en la parte del centro de acá de Guatemala lo que le llaman en la zona 1 ayer estuve conociendo lo que es el Palacio Nacional que está muy padre muy bonito es una zona donde literal la avenida 6 la cierran y así como en el centro de Querétaro te pones a caminar y caminar y caminar y caminar muy bonito el palacio y todo pero acá las frutas amiga las venden bien sabrosas ¿eh? aquí nada le pongo el chilito del que pico del que no pica acá le ponen muy saludablemente mielecita y toda la cosa y así ya ves te dije que te hubieras llevado tu tajín desde aquí no me hiciste caso así es amiga pero ha sido una experiencia muy divertida lo que sí hacen acá unas cosas que yo he probado nada más en Chilangolandia o sea en la CMX que son las dobladitas ¿qué? y son o sea literal es como una quesadilla ojo no lleva queso la dobladita lleva carne así como de barbacoa o carne de res la sumergen en aceite le ponen una especie de col con cebollita y tú ya le ponen acá casi no comen picante cari estoy sufriendo por eso tienes razón me debí de haber traído mi botella de valentina mi tajín y este y pues no sé yo lo que voy a tacos el pati pido la salsita verde de la que pique y póngame unos cuatro frasquitos para llevar por favor acá casi no comen picante pero sabes qué bueno que no te lo llevaste porque con toda la mochila y todo y cuando el brinco que diste en la bestia y todo pues si se te hubiera caído hubiera sido una tragedia ya me imagino yo no ahí con la salsa valentina regada no mejor no qué bueno qué bueno que no lo hiciste no 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 así que bueno estoy muy contento estoy muy contento esto por acá estaremos haciendo aquí unas varias cosas ya les estaremos platicando y bueno cuando sea posible nos estaremos enlazando dije hoy por qué no te estaba viendo me estaba dirigiendo en la mañana dije bueno ya empezó el show cómico musical vamos a verlo no hombre muchas gracias por lo que me toca aquí cuidando el changarro como siempre ya sabes qué buena amiga qué bueno cómo te han tratado los colaboradores todo bien amigo todo muy bien qué bueno eso me da mucho gusto el paquito el junior todo bien ellos muy bien como siempre qué bueno me da mucho gusto mija de veras gracias a Dios ay gracias a Dios que pudiste pasar gracias a Dios que el pollero hizo su trabajo no pero pero me mandó a Guatemala no a los Estados Unidos amiga qué bueno qué bueno por ti qué malo por él porque pues bueno ni modo bueno mientras tendrás que disfrutar no pero lo estamos pero lo estamos pasando increíble no es por nada pero en serio está muy bueno en su lugar has visitado Pachuca no no he tenido el gusto porque no me has invitado bueno haga de cuenta quien ha visitado Pachuca haga de cuenta que es un clima tipo Pachuca frío mucha vegetación muchos árboles justo donde estoy a ver si mañana me salgo tempranito aquí a la caminadera tengo aquí tengo aquí como a 300 metros el hospital militar entonces aquí sabrás que el el delincuente aquí no se para porque se le vienen los militares y le echan montón te encargo aquí se mueve mucho en moto o sea el Uber hasta en moto aquí eso yo me quedé así de no manches te cae hasta el Uber en moto aquí lo lo aplican y pues bueno ya les estaré compartiendo algunas experiencias que les iré grabando desde aquí desde Guatemala a ver si me encuentro a Ricardo Arcona o a Rigoberta Menchú por favor o a Héctor Sandarti también puede ser pero el Sandarti anda ahorita allá en Estados Unidos amiga ah si es cierto que tiene el programa ya lo recontrataron que tiene el programa este de la casa de los famosos algo así que anda ahí le habíamos ofrecido chamba en SM y pues no y no quiso no quiso dijo no ahorita tengo que hacer cosas en el norte le tuvo miedo al éxito tomó tomó se subió a la bestia y también se fue hasta allá que barbaridad bueno ya tendrán experiencias que compartir tú y Héctor Sandarti amigo oye sabes que estaría bien padre que nos que nos compartieras tu experiencia en Uber así en moto digo ya ya te pasó algo en paseo a la reforma en el en el patín pero bueno acá irías en moto más seguro bueno o sea a ver espérame es que lo de reforma no fue en un Uber no yo sé que no pero es a dos ruedas fue en un scooter si cuando vaya usted en reforma hay unos madres rojas en el manublio que debe ir bajando poco a poquito porque si baja de golpe le pasa lo que me pasó a mí me fui de hocico literalmente en pleno paseo de la reforma todo mundo viéndome o sea porque además de que frené con el de enfrente y me fui de hocico y nadie me dijo güey tiene que ser despacito con los dos madres o sea gracias oye no te dijeron ya hasta que estabas en el piso joven le tenía que frenar ven despacito era más despacito joven sí porque si no se puede caer te cae idiota oye nadie se acercó a preguntarte la típica ¿te caíste? no porque yo creo que sí le decía dos tres majaderías bueno ya después de que de que te pudieras limpiar la sangre que traías en la boca y en la nariz me imagino no 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 literal no no bueno o sea parecía que el circo del terror o sea cual niño aprendiendo a andar en bicicleta así te sucedió ya sabes cuando le quitábamos las llantitas a la bicicleta y cada fregazo que te metías no pero pero que crees amiga que las veces que me he movido en Uber acá en moto que han sido que han sido pocas una de ellas fue por por una persona que conozco acá este evidentemente literal es que yo yo no tengo las mejores experiencias en el modo porque literal me he subido y me agarraron los gripones de aquellos como ahorita COVID no sé como que el cuerpo dice ahorita no enfermedad pero así es pues traes la el cubreboga la mascarilla como le llaman aquí en en Guatemala entonces literal así como que como que me escondo atrás del de la persona que va manejando la moto ya no me pega tanto el aire en la cara pero y cierro mis ojos por cualquier intento de tragedia ¿verdad? entonces ay no pasa nada no pasa nada ya pues no los ojos ya llegué muy bien oye pero entonces no te brindan el el casco el casco protector o sea vas así a la a la buena de Dios pues este es para que vayas viendo el paisaje ah ok ok sí 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 hay un puente acá que hicieron metálico para paso de coches o sea la estructura es metálica se ve que está así como muy 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 grandota muy este muy bien conformada no sé cómo se llama el puente dicen que hay dos el otro no lo no lo he conocido ese es uno y cruza literal así es que es que aquí hay muchas cuencas muchas 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 cuencas nos ponen ese tipo de cuentas para que los para que las carácter literal crucen de un punto a otro y no tengan que ser subidas y bajadas como en México ¿verdad? entonces digo está 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 padre está está divertido porque vas viendo ahí este ahora sí que la pasadera de coches no es la altura normal que a lo mejor podemos ver en Querétaro son 10 metros no estamos hablando de alturas de 50 metros de cuenca oye amigo o sea el coche que haga favor de voltearse ahí yo creo que no la cuenta al momento de llegar al piso oye amigo para que no extrañes tu lindo México Mágico quiero que te quedes con nosotros para ver esta nota vecinos se manifiestan para pedir cambio de nombre a gran premio de Isacalco espérate no te vayas vamos a verla en México Mágico un grupo de vecinos de Isacalco realizó una manifestación pacífica en los alrededores del autódromo hermano Rodríguez para pedir que se incluya el nombre de su alcaldía en el gran premio de la Ciudad de México soy una vecina de aquí de la Alcaldía de Isacalco lo único que estamos haciendo es una manifestación pacífica y queremos pedirle a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que le queremos que le pongan el nombre Fórmula 1 Isacalco Ciudad de México para que Isacalco sea reconocido a nivel mundial por su gran evento que lleva a cabo y que su derrame económico se manifieste aquí en la alcaldía ya que tenemos muchas necesidades entonces venimos a hacer esa manifestación pero pacífica y consciente de lo que queremos El grupo de vecinos aprovechó los reflectores de este fin de semana en la Ciudad de México por el gran premio de Fórmula 1 para pedir mejoras en su alcaldía Un problema de baches escasez de agua tenemos problemas de que hay basureros por todos lados tenemos un rezago total entonces queremos que el dinero se invierta en esto que estamos mencionando tenemos muchas carencias estamos olvidados por nuestras autoridades no nos hacen caso tenemos árboles que tienen más de 40 años que no los podan que no nos hacen caso se nos han caído en las viviendas y no nos han hecho ninguna ninguna atención Fórmula 1 Iztacalco Ciudad de México Claro que sí claro que sí es más yo no sé por qué en el desfile del 20 de noviembre no sé desfile revolucionario del 20 de noviembre Las Américas desfile revolucionario no sé Menchaca 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 presenta la Fórmula 1 Imagínate Estaría lleno de personalidad Le pasa a la gente en su cabeza o sea no 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 por favor pidan perdón a Dios o sea váyanse al volcán de lava y sumérjanse en él para que reciban la paz de Dios o sea no neta no 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 Oye a ver yo me pregunto una cosa ¿qué carajos qué culpa tiene la Fórmula 1 de que el árbol de Iztacalco tenga 40 años sin podarse no sé no encuentro Oigan aprovechando aprovechando el espacio quiero pedir que el árbol de la noche triste se llame ahora el árbol de la noche feliz porque no queremos fomentar la tristeza básicamente entonces por favor para que se llame el árbol de la noche feliz quiero aprovechar de una vez también verdad para que los gallos blancos este mejor sea los gallos de los arcos blancos de Querétaro ok estaría chidísimo el cambio porque pues así fomentamos el arco ¿no? y Querétaro arco arco estaría chidísimo este ¿qué más? aprovechando aquel quórum y nos están viendo las autoridades que van a decir oye pero vamos a cambiar la fórmula 1 para poder fórmula 1 instacalco este eventos en Querétaro así imagínese que que la fórmula 1 se la lleven a las taponas de Winilpan no bienvenidos a la fórmula 1 de las taponas de Winilpan bueno los que viven la fórmula 1 si de eso se trata entonces yo también tengo mi petición quiero que se llame fórmula 1 o premio peña de Bernal ¿por qué no? si se puede lo podemos hacer todo en esta vida se puede y más porque estamos en México mágico estas cosas fórmula 1 premio Montpani 2022 si menciona esto recibí un elote asado y una michelada también ay oye una michelada no o sea de verdad yo pensé que eso nada más pasaba en los Simpsons en Soul Park o algo así pero no pasa en la vida real de verdad ¿ah no fue broma? ¿eh? ¿no fue broma? no no fue broma Karine ¿no era una actriz? ¿no era una actriz? no 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 era Lucía Méndez este lo que regularmente hace no 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 ok así fue ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? oiga por cierto quiero mandar un saludo a la familia Mejía Pineda acá en Guatemala que amablemente nos está viendo y que gracias por todas las atenciones habidas y por haber con este servidor estamos pasando increíble oye amigo aprovechando el momento mágico de los saludos aquí hay una petición mira saludos primeramente saludos a Ingrid Jazz Chávez Cruz y dice comparte saludos comparte la experiencia en Uber no o sea a ver espérame ¿cómo crees que voy o sea voy voy literalmente agarrado porque uno siente que se cae de verdad uno siente que se va como que de boca pero bueno no de boca de lado sí claro o sea además literalmente van dando van dando la curva y yo así como que siento el piso yo siento que si estiro la mano te lo juro que siento el asfalto entonces mira mejor cierro mis ojos y digo Dios levántame y me levanta y ahí me lleva y ahí me lleva mientras no te levante el de la ambulancia todo está bien pero bueno esta es una petición de nuestro querido público entonces al público lo vamos a pensar lo vamos a pensar lo vamos a pensar ok saludos también mientras lo piensas y lo podemos gestionar en el transcurso del día saludos a Raquel García también que ya se conecta con nosotros ya nos están viendo oye 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 pero cuéntame mi hashtag el hashtag del día de hoy para allá por chismoso o sea que te pasó por chismoso me pasó por chismoso hashtag me pasó por chismoso mira han pasado muchas experiencias muchas anécdotas en la vida pero me pasó es por andar de chismoso porque lo cambias cari tú lo cambiaste yo qué pero ya ves por chismosa ¿qué te pasó por andar de chismoso por andar de chismoso uy qué te digo amiga caché un cuerno que me andaban poniendo no bueno es que tus historias de relaciones amorosas no de verdad un día llegué al lugar ahí donde trabajaba la 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 persona y de repente dije ay me voy a asomar de repente ponle bueno en pleno beso y yo así oh yo diría que te pasó por chismoso y por acomedido a ver quién te manda a llegarle de sorpresa así como como efecto de 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 la caricatura de Dexter así de no así literal y te regresaste llorando llorando con tus flores en la mano con música con música de violines y demás sí amiga la neta sí qué barbaridad oye amiga pues yo ya me voy yo también amigo pero regreso porque ya llegó y ya está aquí yelitzapuch me encanta hay que verla para ver qué viene el día de hoy cómo lo tenemos que cómo tenemos que atender el día de hoy cómo debemos manipular las energías para que no nos vaya mal es correcto amigo pues pórtate bonito les mando un beso un abrazo desde acá desde Guatemala y este muchas bendiciones y pasenla súper pasenla increíble y ya estaré platicando mis anécdotas a ver si se da la chance grabo la experiencia en moto ok me parece muy bien hola beso abrazo igualmente para ti y bueno llegó el momento de irnos a un corte porque ya está aquí yelitzapuch y no se mueva recuerde que está en la desmañanera y después de yelitzapuch regresamos con mucho más información recuerde que está en SM Radio en el canal 216 de INTC y en nuestras plataformas digitales vámonos a un corte de INTC SM Radio Contenido inteligente SM Radio Más cerca de ti SM Radio Contenido inteligente Hey, ¿volviste? Sí ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo Fue un buen paseo El mejor Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19 Toma en cuenta estas recomendaciones Antes de ir al centro de vacunación Desayuna y toma tus medicamentos No llegues con mucha anticipación Hidrátate bien con agua natural Sobre todo en zonas cálidas Si tienes dudas Visita mi vacuna.salud.gov.mx Recuerda La vacuna es segura Universal y gratuita Te protege y protege a quienes queremos Cuidémonos entre todos Vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC El mejor internet para las mejores empresas Contrata al 442-628-000 deviation african Enlace en alguien Subtítulado No 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 Sí ¡Suscríbete al canal! 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 mucho más agua, tomar más líquido, para que puedas limpiar toda esa parte estomacal, si hay cálculos, poder ir drenando. Yo creo que por ser una semana muy importante de un portal, creo que debes vestir también de color blanco para que actives la parte de la paz y la tranquilidad, Aries, porque eres de persona, es un signo que siempre está agitado, que por eso a veces te cuesta como que reconciliar el sueño, dormir tranquilo, porque siempre estás pensando, no paras de pensar, y ahí es donde está pues la parte que te puedas estar enfermando, hay que tranquilizar, hay que respetar los momentos, lo que es de sueño, pues el tiempo de sueño, lo que es para la pasión, la pasión, y ahí trabajando, Aries, creo que ahí sí es muy importante que empieces a hacer los cambios. Vamos con mi gente de Tauro. Tauro, una semana de mucha intensidad. Lo que sí yo te recomiendo, Tauro, no es momento de como que malgastar el dinero, vas a estar recibiendo buena cantidad o va a llegar para ti algo que estabas esperando económicamente, pero dice que no debes malgastar o a lo mejor estar dando a otras personas. Te cuesta mucho, Tauro, conseguir tu dinero, así que trata de pues organizarte más, prepararte un poco más esta semana. En el amor también viene como que sorpresas para mi gente de Tauro, porque yo creo que te lo mereces, Tauro. Has pasado por momentos muy difíciles, sobre todo pues en aspecto también familiar. Creo que es un momento de reconciliación. Las parejas que han estado como un poco pues separadas empiezan a reconciliarse. Los solteros de este signo empiezan a creer y apostar más pues en el amor. Sí dice que debes cuidar un poco lo que son los brazos, las piernas, dolores como que musculares porque a lo mejor eso, has estado como muy tenso y ya empiezas a relajarte y nuestro cuerpo empieza como que a pasar factura. Así que tómalo en cuenta, relájate, respira y es importante que la gente de Tauro se vista de un color verde para que empiece a tener sanación. Para ti muy importante también este jueves de este portal, gente de Tauro, porque yo creo que también puede venir la propuesta de un nuevo proyecto. Vamos con mi gente de Géminis. Géminis, comparación. ¿Por qué vas a estar comparando, Géminis? Porque dice, estarás rodeado de mucho amor y ya esa dedicación que le habías entregado a tu proyecto empiezas a entregárselo también en el aspecto sentimental. Creo que Géminis empieza a disfrutar de ese romance, de ese cosquilleo en el estómago y empiezas a sentir y a querer pues como que, ¿por qué no enseriarse a algunas personas de este signo? Puede venir propuesta de matrimonio para mi gente de Géminis, así que no le tengas miedo y atrévete. Sumérgete porque tú, si se lo estabas pidiendo el universo, tú lo querías decretar, así que recíbelo. En lo que es la parte de la salud, pues si me dice, cuidado con los ojos, irritaciones, cansancio, debes a lo mejor visitar al hostalmólogo y hacer como, no sé, una dieta. Puede ser que sea importante para ustedes una dieta. Como estás activando el amor, pues vestir de color rojo para resaltar más la pasión en esta semana. Lo que es la parte del portal para este signo, yo creo que se van a activar los viajes. Estarás viajando, a lo mejor estarás de un lado al otro, pero conociendo nuevas personas, que eso te hace sentir como que interesante, como que importante, y eso es lo que tú quieres, que otra vez a mucha gente del signo de Géminis lo tomen en cuenta para esos nuevos proyectos. Vamos con mi gente de cáncer. Cáncer, pues te sale la carta de la pena, sin embargo yo siento que es una semana importantísimo, pues para ti. ¿Por qué? Porque me estás diciendo de que vienen cambios y cierre de ciclo para la gente del signo de cáncer. Has luchado mucho por algo, sin embargo, no todo el mundo te va a apoyar, no todas esas personas con quien tú pues le tendiste en algún momento la mano la vas a tener allí, pero no es una semana mala, es una semana de tener un poquito más de paciencia, porque tú dirás, ¿hasta cuándo? Pues sí, es una semana para que sigas teniendo paciencia. Recuerda que este jueves, que es el portal, también entras en tu luna creciente, así que yo creo que es un día para reunirte con socios, con personas importantes para cerrar un negocio, para firma de documentos, y a lo mejor gente de cáncer para abrir una nueva cuenta bancaria. Creo que sí es importante visitar al dentista, has tenido como ciertas dolencias en tu boca, a lo mejor también dolor de garganta, y todo está ocasionado con algo en la dentadura, así que no descuides esa parte mi gente de cáncer, porque recuerda que pues es la imagen de nosotros. También dice a nivel sentimental, yo creo que estarás como muy lleno de cariño, no solamente por ese ser amado, sino por amigos conocidos, que te van a decir aquí estamos, y queremos pues ayudarte, o personas que van a decir, pues quiero tener cosas contigo, que cuidado, cuidado, porque no todo el mundo se le puede decir que sí, o no te comprometas para que no te metas en tanto problema, mi gente de cáncer. Vamos con mi gente de Leo. Los leones, receptividad, excelente semana gente de Leo, yo creo que será muy productiva desde hoy, desde hoy decrétalo, porque será muy bueno para ti, estarás también como que relacionándote con personas del extranjero, y por qué no, a lo mejor sacando documentos, papeles, que puedas tener algún llamado para hacer un trabajo en el extranjero, puede ser que a lo mejor vayas por algo corto, pero que te llame la atención y quieras después quedarte. El 2022 promete para mi gente de Leo, porque puede ser que quieras vivir en otras tierras, así que empezar a ser maleta, gente de Leo. En lo que es la parte de la salud, cuídate muchísimo del column, te veo como algo irritado, cuidado con el picante, también cuidado con las horas, es muy valioso que respetes tus horas para comer, porque eso te está haciendo como un desajuste a nivel también de tu estómago. Sentimentalmente, Leo, yo creo que es una buena semana, sin embargo, tienes que poner orden en los sentimientos, y aclarar lo que tú quieres, tanto si tienes pareja, o estás empezando como una nueva conquista. poner en claro cuáles son también las condiciones para que estén contigo, porque a veces como que das demasiado, Leo, te enamoras, como que entregas, y no pones límites, y cuando no pones límites, la gente suele abusar de ti, así que cuidado con eso. Vamos con mi gente de Virgo, Virgo, estrés, ah, ya va, mi gente de Leo tiene que vestirse de color azul, ¿ok? De color azul para que busquen la protección. Mi gente de Virgo, como has estado muy estresado a nivel de proyecto, porque no se termina de dar lo que tú quieres, lo que se tiene que dar económicamente, lo que te pertenece, porque has trabajado, entonces sigues estando como que muy estresado, te levantaste así, como con el pie izquierdo, quiero que vistas de color naranja, para que esta semana tú puedas jalar tú mismo tu abundancia. Creo que también cuidado con personas falsas, con personas que, no sé, sonríen mucho en tu entorno, o todos te dicen, sí, 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 cuenta conmigo, te voy a ayudar, y esto es tuyo, y mentira, Virgo, mentira, te están haciendo solamente pasar el tiempo, así que no creas en comentarios, así como que no te van a hacer crecer, busca tú, tu prosperidad, por eso te digo, vístete desde hoy, un color naranja. en lo que es la parte, pues, de la salud, puede ser también que, muchas mujeres de este signo, tengan que visitar al ginecólogo, porque has sentido como cierta inflamación, los hombres puede ser que también, inflamación en el estómago, si esto está pasando, cuando uno se empieza a inflamar, y a inflamar todo el tiempo, cuidado, porque puede haber algunas malas energías, y tienes que limpiarte, así que, bueno, utilizar tu sal, albanitos de sal marina, va a ser muy bueno, y también a pedirle a San Miguel Arcángel, por eso es que, a nivel sentimental, yo creo que no es bueno tomar decisiones, porque puedes, a lo mejor, perder una buena oportunidad, o puedes alejar a alguien, por este, el carácter, así que, llévalo tranquilo, mi gente, del signo de Virgo. Vamos en este momento, con mi gente de Libra, Libra, de aquí para allá, sabes Libra, a veces te confundes tú mismo, porque dices una cosa hoy, otra cosa mañana, dices que vas a ahorrar, dices que vas a aportar mucho más, y se quedan en palabras, ya no es momento Libra, ya se está yendo este 2021, y que ha pasado contigo, tienes que concretar más, para que cierres este año bien, y sobre todo esta semana, de este portal, conéctate, busca tu yo interno, si no te puedes hacer meditación, porque no sabes hacerlo, busca a alguien que te pueda orientar. A nivel sentimental, no juegues, cuidado, no juegues con personas, que a lo mejor, te quieren apoyar, que quieren, pues ayudarte todo el tiempo, y sueles jugar con esas personas, acuérdense, que existe un karma, y el karma se regresa, entonces, cuidado con esto, gente de Libra, yo sé que tú eres de buenos sentimientos, muchas personas del signo de Libra, son de muy buenos sentimientos, pero, creen que por ser el signo más equilibrado, a lo mejor, todo lo que están diciendo, o haciendo es lo correcto, y te has venido equivocando, en dos semanas, sobre todo, en el aspecto sentimental, trabaja, en este momento, pues, mira, yo te recomiendo que trabajes, puede ser el color naranja, pero también colores suave, como puede ser color crema, color blanco, para que te conectes, con la madre tierra, vamos ahora, con mi gente de Scorpio, los escorpianos, sale la carta del vacío, y creo que es también una semana, donde te sientes así, como que, que voy a hacer, como me va a ir esta semana, pues, pregúntate, pero respóndete, esta semana será excelente, porque yo creo Scorpio, que has tenido como muchos proyectos, en puerta, que ya tienes que ir concretando, a veces no es tan bueno, como que decir, tengo esto, esto, y esto, y esto, o sea, hacer esto, y esto, y esto, y no hacerlo, ponte un propósito, esta semana, para que de verdad, se active, sobre todo, a lo mejor también, es bueno que, empieces a sacar documentos, para estudiar, para aquellas personas, que dejaron, estudios pendientes, empieces a retomar, creo que mucha gente de Scorpio, se ha entregado, a la aventura, a la diversión, a lo mejor, a tener nuevos amores, o estar más pendiente, en el amor, que si es bueno, pero también es bueno, porque, creo que estás preparado, mi gente de Scorpio, para retar, para que cada día, sea un reto para ti, porque yo sé que lo puedes cumplir, entonces, ojo, nada de color negro, trata de evitar el color negro, esta semana, colores muy claros, hasta lo mejor, un color violeta, podría ser muy bueno para ti, para que transmutes, cualquier energía, o pensamiento, que a veces pueda pasar, por tu mente, seguimos, y vamos con mi gente, de Sagitario, Sagitario, paciencia, tú sabes, que tú eres el signo, que debes tener más paciencia, ¿por qué? Porque, como a ti te gustan las cosas, también, como muy perfectas, como que estar allí, en cada ocasión, a veces han venido, saboteos para ti, y sobre todo, a nivel laboral, no todo el mundo va a ser como tú, Sagitario, no todo el mundo, tiene el mismo pensamiento, que tú, así que solamente, ponte eso en meta, y si la gente, que está a tu entorno, colabora contigo, pues bien, si no, tú sigue adelante, es como se dice, va cerrando puerta, pero tú sigues caminando, y abriendo otras, cuida un poco tu casa, o, haz, no sé, cierta limpieza, en tu ambiente, este, de tu casa, si tienes mascota, cuidado con las mascotas, porque dice que, alguna mascota, se puede estar enfermando, o puede estar absorbiendo, alguna energía, y, pues, es bueno que, acudas a tiempo, a llevarlo a un veterinario, en lo que es la parte, totalmente, pues, de tu salud, pues dice que, más bien, te vas a ir sintiendo bien, has estado como, un poco cansado, a lo mejor, si un masaje, y sobre todo, en este portal, pero yo creo, que te llega un dinero, importante, que vas a dar, para esa casa, para esa vivienda, porque siento que, mucha gente, de Sagitario, se quiere mudar, en el amor, yo creo que estás, excelente, vienen también, nuevas conquistas, ilusiones, los casados, o los que ya tienen pareja, pues, no sé, como que empieza, una renovación, algo importante, para el signo, de Sagitario, así que, tú también debes vestir, de un color rojo, seguimos, vamos a ir entonces, con la gente, de Capricornio, Capricornio, te sale la carta, de la madurez, y es importantísimo, porque dice, que estás activando, sobre todo en ti, ese proyecto, que traías desde hace tiempo, esta semana, como que se concreta algo, y, puede, a lo mejor, tener conversaciones, con personas, que no están en tu entorno, o hacer cosas nuevas, que ni te imaginaba, que la podías, o que sabías hacerla, pues, te van a dar, como que esos buenos resultados, si dice, que debes estar pendiente, en la salud, de alguna persona, de tu casa, o alguien muy allegado a ti, que puedas estar, como un poco enfermo, y va a requerir, como un poco de tu ayuda, creo que la salud, para Capricornio, solamente reforzarte, los pulmones, como que tomar vitamina, tomar también, mucha, mucho jugo de naranja, ok, eso va a venir muy bien, pero te voy a decir algo, Capricornio, me gusta como estás, en el amor, porque estás llamando, muchísimo la atención, a pesar de que tú, eres de carácter fuerte, y tú lo sabes, a veces has, espantado, más de uno, o de una, pero ahí estás, dispuesto, a comenzar desde cero, y establecer, nuevas relaciones, para ti, y yo creo que, también como se activa, el dinero, muchas personas, de este signo, van a estar comprándose, un coche, viene el carro nuevo, para mi gente, de Capricornio, así que es muy importante, nuevos proyectos, que vistas, de color amarillo, vamos con mi gente, de Acuario, los acuarianos, tú avanzas Acuario, avanzas porque sí, porque te lo mereces, porque dices que, ya ese jefe, o esa persona, con quien tú estabas hablando, para que te tome en cuenta, para que veas todo lo que tú has trabajado, pues surge como un nuevo cargo, un supervisor te va a decir, ya te lo mereces, así que vas a ascender, en la parte laboral, algunas personas de este signo, pues ya van a dejar, de trabajar para otras personas, y se van a dedicar, a trabajar por su cuenta, y a lo mejor, algunos solos, otros con sociedades, pero yo creo que, laboralmente, empiezas bien, creo que sí debes, es trabajar un poco tus energías, porque las energías, las siento un poco baja, aunque tú mismo, te subes como que ese ánimo, pero debes, protegerte un poco más, este, trata, no sé, de colocar campanas, en la entrada de tu casa, con un listón rojo, y como campanas, poner una mata de sábila, en la entrada de tu casa, porque puede ser, que mucha gente, esté entrando a tu casa, y esa energía, se está quedando allí, y tú la estás absorbiendo, puede ser también, que tengas la defensa, un poco baja, entonces, pues, trata tú, de levantar esa energía, y, por qué no, llevar el, el amuleto, del, del infinito, va a ser muy bien, aspectado para ti, trabaja con colores marrón, marrones, porque creo que tienes que trabajar, con la tierra, de hecho, si puedes abrazar un árbol, hazlo, no importa que te digan, que estás loco o loca, eso te va a dar energía, y va a empezar a equilibrar, tus chakras, y cerramos nuestra rueda zodiacal, con el signo de Pisces, Pisces, pues, muchas amistades, estarás jalando, nuevas amistades, conociendo nuevas personas, y eso te hace sentir bien, hasta a lo mejor, te vas a tener reencuentro, con personas del pasado, amistades del pasado, que tenías mucho tiempo, que no veías, empiezas a recuperar también, tu salud, porque también te has sentido, como, con un poco de fatiga, has tenido miedo, porque has sentido, como cierto, dolor en el pecho, pero no hay nada en el corazón, Pisces, yo creo que también, has tenido como acumulación de gases, y te voy a decir algo, tienes que hacer como ejercicio, tienes que empezar a caminar, a cuidar un poco más, tu cuerpo, tu figura, porque te lo mereces, a nivel sentimental, las cosas empiezan también, como que ir arreglando, para algunas personas, que estaban pensando, sobre todo, esas personas, que tienen como una relación, separarse, ya hablar, de un divorcio, yo creo que se están dando, como una nueva oportunidad, y creo que valió la pena, a veces, pues, uno bajar un poco la guardia, también es bueno, los solteros, de este signo, recuerda que ustedes, pues, siempre tienen como que, esa llamada del ángel, vas a estar ayudando, mucha gente, y personas, personas que a lo mejor, eran tu mejor amigo, o tu mejor amiga, se puede relacionar contigo, sentimentalmente, en la prosperidad, si todavía hay que seguir trabajando, Pisi, todavía hay que seguir trabajando, en eso, para que, el dinero no solamente, llegue por cuotas, sino para que llegue, a quedarse, así que, empieza a cambiar, algunos hábitos, para la parte, del dinero, así pues, yo cierro, nuestra rueda, zodiacal, para esta semana, recuerden, que este jueves, el portal 1111, donde tenemos, esta luna creciente, para hacer crecer, todo lo que en este momento, queramos, proyectos, amor, y también, dejar soltar, y dejar ir, aquellos malestares, de salud, vamos a ir, un pequeño corte, al regreso, con las personas, que han escrito, han mandado sus mensajes, a ver, que dicen las cartas, para ustedes, ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Watch2Go, no solo es una tienda de relojes, es la mejor expresión de tiempo en tu mano. Enlace dedicado, de hasta 10 gigas por segundo, con INTC, el mejor internet, para las mejores empresas, contrata al 442-628-0000, Bueno, ya estamos acá, de vuelta, y vamos a ir desde allá, con los mensajes, que han enviado las personas, para la consulta del tarot, Samantha Hernández, 24, 12 del 86, Ok, Samantha, vamos a ver cómo está expectada, esta semana para ti, está la carta del loco, te despertaste así, como que, ¡Uf! ¿Qué hago? Pero te vas a ir recuperando, a medida que va pasando, pues las horas, cuidado, porque hay como ciertas dolencias, en las piernas, es lo que veo para ti, lo más importante, Samantha, es soltar el pasado, y más esta semana, donde de verdad, aquello que te marcó, aquello que no te dejó avanzar, ya tienes que irle, a decir adiós, también dice, la carta de las llaves, como que la unión, prepárate a estar mejor, en la parte sentimental, y por qué no, desde esta semana, empieza a encender, velas de color rojo, para que actives más, la parte del amor, seguimos, María Fernanda, 12 de agosto del 97, en general, desde Colombia, nuestra Máfer, ok, Máfer, vamos a ver, dice, tú eres tu maestro, tú eres tu guía, sin embargo, Máfer, a lo mejor, por ver este programa, por verme a mí, por a lo mejor, seguir a otras personas, que también estén, en esto, en este camino, de la espiritualidad, de la energía, puede ser que en ti, empiece a despertar, esa necesidad, de aprender más, de a lo mejor, de hacer un curso, de hacer un taller, para que te actives, pues a nivel de lo que son, leer las cartas, sanación, porque creo que también tienes ese llamado, estarás haciendo, a lo mejor, hablando con alguien, veo un hombre, un hombre bastante blanco, quien puedes hablar, por algo de un negocio, o de algo en la parte laboral, todavía la economía, no se activa, como debe ser, yo te invito, a que este día jueves, Máfer, te hagas baños, con conchas de naranja, si puedes poner, concha de naranja, concha de mandarina, depende de tu país, lo que puedas encontrar, puedes ponerle, clavitos, y puedes ponerle, mucha, pero mucha miel pura, hazte baños, con eso, ok, y también puedes agregarle, hojas de laurel, hazte baños, y no te los retires, para que actives, mucho más, tu abundancia, ok, buenos días, Yeli, saludos y bendiciones, soy del 17, 6, del, ¿qué? del 99, me gustaría saber, en general, es Ángel Blanco, hola Ángel, buenos días, feliz semana para ti, fíjate, los cambios, los cambios, van a venir esta semana, y yo creo que está bien, a lo mejor no se empezó, a dar esos cambios, desde comienzo del mes de noviembre, pero se da en este portal, y van a ser favorables, vamos a ver, que dicen las cartas, totalmente, fíjate, una carta de cambios, unida con la carta, de la rueda de la fortuna, me habla de un cambio general, en tu vida, que eso te activa, a cuidar, y a valorar más, el dinero, este, para que llegue, y pueda quedar contigo, estarás conversando, con un hombre de barba, como que de cejas, muy pobladas, que también te va a ayudar, pues en la parte económica, solamente cuidado con golpes, o caída, y empiezas a recuperarte, pues a nivel de salud, si debes hablar, con alguien de la familia, o aclarar chismes, rumores allí, que, pues que no valen la pena, tú acláralo, y ya, pasa la página, seguimos, con Jenny Velasquez, buenos días, del 23 del 82, buenos días, mi Jenny, que también, sea de muchas bendiciones, para ti, esta semana, y te sale, la carta, de postergar, no, no, no Jenny, no hay que postergar nada, si alguien, no te llamó, si alguien, no solucionó, algo que tú estabas esperando, tú agarras, te paras, o buscas otra persona, pero no permitas, que esta semana, nadie, retrase, ni nadie, diga lo que va a ser, para ti, esta semana, si tú hoy, te levantaste, con buen pies, que así sea, porque mira, veo como muchas espadas, ahí en tu entorno, y tú venías, como que levantándote, así que, no, si este fin de semana, te rodeaste, de alguna persona, algo negativa, o cuidado con una mujer, de cabello negro, largo, delgada, que no me gusta, como que su tipo de energía, tú en este momento, no sé, te aplicas algo, lo que tengas en casa, si sea una veladora, que barra todo tu cuerpo, y la enciendes, para que queme esa energía, que absorbiste, ya tú vas a ver, que finalizando la semana, pues te sientes, como que más centrada, pero, desde ahorita, quema cualquier tipo de energía, Nereida Romubio, 18 de marzo, del 78, en general, gracias, Geli, extraño, tus programas, en la tarde, te deseo, mucho éxito, yo también, los extraño, pues, bueno, vamos a ver, qué pasa, a veces, los cambios, son buenos, y hay que adaptarse, pero te dice levantar temprano, Nereida, y al que dice, el que se para y agarra agua, agua, ¿cómo es? No sé cómo dice el dicho, pero, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad Emilio? Estamos madrugando, y aquí estamos, pero fíjate, Nereida, te sale la carta de la soledad, hay una sensación también, de miedo, interno hacia ti, de miedo, a lo mejor de encontrar, o de ver, alguna realidad, que no quieres ver, que el mundo, te está poniendo, ahí, para que tú te des cuenta, de algo, y no lo quieres ver, así que, es importante, que hagas algún cambio, en tu habitación, que muevas, esas energías, recuerden que a nivel, Fenchu, y mover 21 objetos, también es importante, porque se empieza a mover, y a circular todo, creo que eso, tú estás circulando, dentro de lo mismo, y estás obteniendo lo mismo, y ya empiezas a desesperarte, empiezas como a estresarte, entonces, haz esa limpieza, te veo como algo, de migraña, entonces, no es como que, la mejor semana para ti, pero de ti, puede ser que sí sea, así que, decreta cosas positivas, decreta, de que esta semana, tú vas a poner, el 100%, para que sea buena, para que sea buena, para que sea buena, para que sea buena, corriendo, ok, vamos a ver, si vas a lograrlo, sí, está la carta, de la existencia, todavía tienes que, sacar algo más, todavía tienes que ir, a ese sitio, pero sí, este mes, se puede resolver, cosas para ti, sí, claro que sí, las de copa, la justicia, equilibrio, pero si dice, debes trasladarte, moverte, buscar, o sea, tú debes estar, como que encima de eso, y lo vas a tener, a lo mejor, hay una mujer mayor, una mujer como, de, te es un poquito morena, clara, que te pone así, como, como obstáculo, pero tú, tú lo vas a resolver, ok, así que no veo ningún tipo de problema, seguimos por acá, Jelly, para mi hermana, ¿qué dice ahí, este? Semiramis, ah, Semiramis, ay, nunca había escuchado ese nombre, Semiramis Hernández Hernández, 16, 6, del 88, de su trabajo, ok, quiere saber de su trabajo, ¿qué significará ese nombre, Semiramis? Escríbeme a ver, ¿qué significa? Nunca lo había escuchado, fíjate, nueva visión, ok, nuevas oportunidades, en el aspecto laboral, para tu hermana, este, pero fíjate, algo le pasó a ella, en trabajos anteriores, o, en el presente, con una mujer, que no la quiere ver bien, ok, la está bloqueando, de todas, todas, este, si es bueno, que se haga su limpiecita, que se pase su coco de agua, este, o que agarre ruda, albahaca, romero, y se haga su limpia, hay una mujer, que trabajó, o, ya estuvo con ella, que no, de energías así, como negativas, más bien, dice que, ella tiene que empezar a crecer, y a obtener cosas nuevas, pero si es importante, que se limpie, y en todo caso, porque no sé de dónde me escribes, con que sea, que se pase tres limones, y haga, con cada limón, haga una cruz, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por favor, por trece, trece noches, me rece, el Salmo 91, ya, ok, perfecto, hay, Lupita Hernández, está ya por ahí, besitos a Lupita, Juan Carlos, que está ahí en sintonía, gracias Juan Carlos, como siempre ahí, también les voy a decir algo, para que la gente de SM Radio sepa, a partir, no sé, de la semana pasada, nos están siguiendo, y nos están viendo mucho, luchadores, ok, los luchadores están ahí, activos, muchísimas gracias, este, no quiero como que decir el nombre de uno, los voy a anotar, y les voy a dar el nombre, porque están ahí, pues, muy pendientes, de lo que estamos diciendo, y también quiero agradecer, este, a la gente de, de, cine de México, a la gente de cine de México, tanto a nuestro director de SM Radio, este, Roberto Escárcega, como a mi persona, este jueves, estaremos recibiendo, unos reconocimientos, en Ciudad de México, así que, muy agradecido, por supuesto, SM Radio, estará cubriendo, ese evento tan importante, con grandes artistas, que se van a acercar, allí, en Ciudad de México, y sé que, bueno, vamos a traer de ahí, buenas noticias, sorpresas, también, pues, para ustedes, las personas que me están escribiendo, eh, dónde contactarme, y cómo contactarme, a través de mi Instagram, Yelixapuchi, o Yelixapuchi TV, tengo dos Instagram, por la cual me puedes buscar, y también, pues, en mi Facebook, este, Yelixapuchi, Tarotista Internacional, ya para una consulta personalizada, ya estoy agendando, las personas que deseen, para la limpia de, este año, del que empieza para el 2022, todo diciembre, y todo enero, ya estoy haciendo citas, así que, escríbanme el número, que va a aparecer a mi Wax, para que pueda agendar, que consiste en una limpia general, este, predicciones, eh, amuletos, que voy a estar entregando, esto va a estar en compañía, pues, con Chazán, así que, desde ya, pues, aparten su, este, limpieza de fin de año, y los que desean estar conmigo, también, para esta conferencia, que voy a estar dando, para el 24, de noviembre, de cómo activar, mi prosperidad, esto puede ser, tanto presencial, como también, en línea, también, escríbanme en mi Wax, y les estaré dando, pues, muchísimo más, informaciones, quiero agradecer, también, eh, a la gente de la revista Foro, que me dio la participación, para estar en su portada, en la revista, para este mes de diciembre, eh, que es el señor Luis, que está ahí en sintonía, que ahora nos mira, pues, muy agradecida, así que, no estaré para el mes de diciembre, porque no puedo asistir, pues, a la sección de foto, que es en Cuernavaca, pero sí estaré, para el año 2022, con la nueva entrada, que me gustaría, con la nueva entrada, del, del animal, del horóscopo chino, que de eso también vamos a estar hablando, así que, bueno, yo me despido, por esta mañana, los que deseen, pues, me acompañan, al rato de las nueve y media, estaré por Televista Querétaro, totalmente en vivo, también dando, pues, el horóscopo, así que ahí los invito, yo los dejo en sintonía, de la desmañanera, y recuerden, decretar, tan solo por hoy soy feliz, tan solo por hoy doy lo mejor de mí, se les quiere, y hasta mañana, un abrazo. ¡Hey! ¿Volviste? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Fue un buen paseo? El mejor. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege, y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Permite que Yelik Zapuchi, tarotista internacional, te lea las cartas del tarot. Descubre cómo te irá en el amor, en tu negocio, en tu salud. Todo esto en cartas sobre la mesa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por SM Radio. Ya estamos de regreso en la desmañanera. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vámonos de lleno a ver qué se dijo en la mañanera. Esta mañana en la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se recuperaron los empleos perdidos tras la pandemia al estar 20 millones en 20 millones 800 mil según el Instituto Mexicano del Seguro Social y hay un incremento de 10% en recaudación de IVA. Así lo destacó. En otros tiempos. Desde luego, lo que teníamos antes de la pandemia. Y esto es un buen indicador. También es un buen indicador el que estemos incrementando considerablemente la recaudación del IVA. Tenemos una recaudación en términos reales del IVA del orden del 10%. Y en más de lo que sucedió esta mañana en la conferencia del presidente, así mostró Andrés Manuel López Obrador la gráfica sobre el retorno seguro a la escuela. Son muy pocos los casos de contagios entre menores durante estos días. Del 0 a 4 años que el total de contagios de 5 a 11 años 3% y de 12 a 17 6% entonces es muy importante el regreso ¿Y qué está sucediendo en Querétaro y en el mundo? En los titulares el día de hoy en la información local recaudan fondos para rescatar a perros y gatos. Pueden apoyarse en especie y con donaciones de croquetas o a través del apoyo directo con las asociaciones de rescatistas. Se llevó a cabo la segunda edición del bazar Huellitas Queretanas en el que se congregaron más de 30 productores locales asociaciones y rescatistas independientes los fondos recaudados así como las donaciones en especie y en efectivo serán destinados a la labor de rescate y manutención de perros y gatos en situación de calle durante el bazar también se pudo dar a conocer a los adoptantes gatos perros y de distintas edades y características una vez que las personas se interesen para adoptar a alguno podrán iniciar el proceso de adopción y en más información local continuamos y también pues mire déjeme le comento que promete Nava acabar con puntos oscuros en mansiones del valle el alcalde se comprometió a colocar 61 luminarias adicionales y rehabilitar calles y parques de la colonia el presidente municipal de Querétaro Luis Nava Guerrero se comprometió ante los vecinos de la colonia mansiones del valle con los trabajos de rehabilitación en calles y parques así como la colocación de 61 luminarias adicionales el alcalde Luis Nava escuchó las inquietudes de los habitantes de la zona y señaló que antes de que termine este año se avanzará en la eliminación de puntos oscuros que y que van a prevenir así cualquier situación de riesgo así lo dijo el presidente municipal de Querétaro y bueno pasando a la información nacional va hoy al tercer intento de la Fiscalía General de la República contra Anaya comparecerá por cohecho lavado y asociación delictuosa panista comparece hoy en el reclusorio norte de manera virtual la Fiscalía puede solicitar prisión preventiva justificada este lunes el excandidato presidencial Ricardo Anaya comparecerá en audiencia inicial en el centro de justicia penal federal del reclusorio norte para escuchar la imputación de la Fiscalía General de la República que tiene en su contra por cohecho asociación delictuosa y lavado de dinero será la tercera ocasión que la Fiscalía intente imputar al panista quien aunque comparezca por videoconferencia deberá de estar en el mismo sitio donde se encuentren sus abogados pues en octubre pasado pues en octubre pasado en audiencia los fiscales informaron al juez existente que existen registros de que Anaya salió del país y no ha regresado y seguimos con la información y con los titulares y en información internacional Rusia reanuda labores tras la semana de azueto pero COVID no cede durante la semana de vacaciones decretada por el gobierno para contener la propagación del COVID-19 Rusia registró récord de contagios y decesos así se reanudaron este lunes las labores después de la semana de azueto decretada pero las autoridades intentan frenar la propagación del coronavirus pese a que el país registró este periodo de récords y contagios y decesos y bueno vamos a seguir con más información muchas gracias a todas las personas que ya muy amablemente nos comentaron saludos a Jess Will Padilla saludos también a Lupita Hernández Cristina Leal muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la desmañanera y bueno vámonos a nuestra sección gustada famosa aclamada por todos ustedes y por nosotros también ya mejor llévanos Dios porque bueno se llevó a cabo un festival en en Houston pero este festival terminó con una fatal noticia vamos a ver al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en una avalancha humana en el festival de música Astroworld en Houston se estima que 50 mil personas acudieron al evento organizado por el rapero Travis Scott las víctimas tenían entre 16 y 23 años la policía dijo que continuarán las investigaciones para averiguar las causas del incidente por supuesto por supuesto por supuesto que esta situación se salió de control lamentable que haya terminado con ocho muertos en un en un estado que ya reabrió al 100% todas las actividades donde aquí claramente se ve que si bien no es culpa de las autoridades lo que sucedió también se ve claramente que hubo una falta de organización también bueno ahí están los cuerpos estamos viendo en este momento los cuerpos de emergencia que arribaron durante durante el siniestro pero son jóvenes eran jóvenes menores de 20 de 20 años 18 los que murieron en este en este festival de este famoso rapero pero dice por supuesto que los comentarios de los usuarios y de la gente no se han hecho esperar porque fueron 50 mil personas y sin acabar todavía la pandemia esto si es realmente preocupante sobre todo porque no hay un control porque no lo hubo con los accesos de las personas y bueno como se ve aquí se amontonaron y sucedió la avalancha humana lamentable que esto sucedió en Houston, Texas pero bueno vámonos con más información y precisamente hablando de Estados Unidos si usted necesita viajar al hermano país pues ya reabrieron las fronteras a partir de este lunes 8 de noviembre Estados Unidos levantará la prohibición vigente desde hace 18 meses a los turistas internacionales que lleguen vía aérea siempre y cuando muestren comprobante de que completaron su esquema de vacunación así como una prueba negativa de COVID-19 también reabren las fronteras terrestres con Canadá y México que hasta ahora solo permitían cruces de emergencia en este caso no se requiere prueba de COVID-19 sólo comprobante de vacunación se prevé que millones de personas aprovecharán esta apertura para poder viajar a Estados Unidos para la temporada de fin de año para ingresar se permiten las vacunas avaladas por la administración de fármacos y alimentos FDA de Estados Unidos y las que la Organización Mundial de la Salud ha autorizado de emergencia que son Johnson & Johnson Pfizer-BioNTech Moderna AstraZeneca Covaxin Covishield versión india de la AstraZeneca Sinopharm y Sinovac las vacunas no autorizadas por Estados Unidos hasta ahora son Sputnik V y CanSino en estos dos casos no se le permitirá al viajero el ingreso a Estados Unidos hasta que no sean avaladas ya sea por la FDA o por la OMS los centros para el control y prevención de enfermedades dieron a conocer algunos criterios por los cuales una persona está exenta de tener que estar vacunada para poder ingresar a Estados Unidos estas excepciones son para niños menores de 18 años personas con contraindicaciones médicas para recibir la vacuna personas que forman parte de comitivas diplomáticas u oficiales de gobiernos extranjeros personas cuyo ingreso se considere de interés nacional entre otros además los ciudadanos estadounidenses pueden salir del país aún si no están vacunados pero a su regreso deberán presentar prueba negativa de COVID-19 realizada no más de 24 horas antes de abordar el vuelo de regreso pues ahí está la información para que tome nota si necesitan viajar a Estados Unidos cuáles son las vacunas que si están permitidas y las que no permitirán para el acceso a Estados Unidos pero bueno llegó el momento de despedirnos no sin antes agradecerles por haber por habernos acompañado recuerden que estamos en nuestras plataformas digitales SM Radio YouTube Facebook y por supuesto también en el canal 216 de INTC me despido de ustedes a nombre de Cristian Castillo mi nombre Cari Peregrino y bueno también a nombre de Cristian Castillo usted ya sabe lo que se tiene que lavar y el beso que le corresponde porque diario diario nos acordamos y saludos a Cristian Castillo que está en la hermana república de Guatemala aquí mañana lo tendremos vía remota gracias a ustedes y nos despedimos mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de 7 la desmañanera y nos vemos